Muchísimos años, entonces, nos quedan acá tal un pedacito para ver cómo nos sale. ¡Échale! ¡Experto en las avionetas! De noche siempre volaba Cargado de hierro y polvo A las fronteras llegaba José María López Núñez El Chemo así le apodaba ¡Ah! ¡Es cósmica! ¡Qué bonito, compa! ¡Neta que se le ríe la machina! ¡Bonita!